El juego, desde la idea de este equipo, desde la entrega permanente, señoras y señores, atención Argentina, el seleccionado nacional, nuestra selección Argentina, ya está en la cancha. ¡Gracias! Houston, despega el partido, arranca la historia, la primera semifinal se pone en marcha, con todo Argentina. Frente a la pelota está Dempsey, llegará a la orden del paraguayo Enrique Cáceres. Un sarjita de él, anda Wondolovski, hoy Argentina con la BC, en reemplazo del suspendido Gaitán, vamos, vamos, vamos Argentina, partido en marcha. Leo, por el centro, buscando espacio largo para la BC, llega en la marca, es córner, es córner, la pelota afuera, llega en la marca, Sardes, hay tiro de esquina, hay córner izquierdo, vamos para Eber, puede ser buena, el primer palo también, preparada para la BC, y va la BC, el rebote y la pelota sigue siendo de Argentina, qué bueno Leo, ahí está la BC, gol, 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 argentino, 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 la Messi, así te quiero Argentina, ganamos 1-0. Leo, este fabuloso jugador de fútbol que se llama Lionel Messi, mete una pelota fantástica, su 34ta asistencia en la historia de la selección. Va Negra, mirá qué buen cambio de lado para Augusto, ahí está Augusto, la baja y Leo, dale Leo, colgala, ahí está Messi, sigue Messi, lo marca Bradley, llega Beckerman, abre Leo, toca para la Messi, huele a rojos que ve en Argentina, así, el centro arriba, arriba del travesaño, arriba del travesaño, le pegó Messi, así Argentina, así Argentina, laterales en simultáneo, juego y día, ha llegado. Sardes, así va Sardes, sigue Sardes, sigue Sardes, el centro Romero, Romero, bien, la pelota es de Leo, mirá qué buen pase para Mercado, enorme Messi, ahí está Mercado, el centro llega Pocho, lo tenía atrás, ahí Guayna, buena, recuperación, Guayna, presiona, así Argentina y va Leo, así Argentina y va Leo, hace la pipa, así Argentina y va Leo, 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 pelota de Gussan, así Argentina, así Argentina, lo que parecía una transición rápida en los Estados Unidos, muestra, y rapidito va para Pipi, vale, dale, dale que vale, ahí está Pipa, llega Pipa, se cayó Higuaína, aparece Gussan, estaba recontrabilitado Gonzalo Higuaína, así Argentina, despierto, se le da acá, ahí está Vanegas y pasa, ahí superioridad, bien Leo, bien, no, esto es tarjeta, basta, basta, infracción de Wondolovski, te digo, te digo, si Wondolovski no lo para, era el segundo, estaba lejos, pero era el nacimiento del segundo, la pelota que viaja bien pegada al pie zurdo de Besson, con la barrera propone el arquero estadounidense y nosotros nos arrimamos a los 32 minutos, y por qué no, Leo, se corre Pipa, atención, ahí está Messi, ¡Sí, golazo! ¡Animal! ¡Golazo! ¡Golazo, golazo de Messi! ¡Gol! ¡Sí, sí, sí, de Argentina! ¡Gol! ¡Golazo argentino, de otro planeta sos, de otro planeta es el 10, lo hizo Messi, mirá, al palo del arquero, dijo, ¡Sí, sí, al palo del arquero! ¡Golazo! ¡Dos a cero, grande Leo! Los adjetivos lo van a poner ustedes en su casa, para que voy a... ¡Gol sea normal! ¡Bancame que se viene Yedlin a marcar, se entra a marcar, saca, 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 Otamendi, a pura velocidad por la banda, voló Yedlin, después la Messi, lo deja agazapado allá arriba, Pipa, centro de Sardes! Bien, Otamendi se quedó Romero, ¿eh? No salió en este el arquero, la tiene Susi, el toque para Johnson, un esmoria, habrá una más para Argentina, arranca habilitado, ¿eh? Arranca fuera de juego, la Messi define por arriba, la Messi según el árbitro, vos sabés que quiero repasarla porque cuando nace la jugada, yo no sé si no estaba en la misma línea, No vale nada, dice Cáceres, el asistente de aquel lado es Aldíbar, quien levanta la bandera, a ver, a ver, muchachos... Sí, este no sabe, este no sabe un par de pasos, le ganó la ansiedad a la Messi, que después toca... Tranquilo, para el 2 a 0, ahora sí, Cáceres dice, basta, se ha terminado el primer tiempo, se ha terminado la primera parte, Argentina entró, con un fibrón en su mano, y luego le firmó la camiseta, Mascherano, así... Bueno, lo tiene Aguíadrim, va por adentro, viene el centro, ahí está Iguadín, el rebote va de Pipa, gol, gol, sí, 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 Argentina, gol, argentino, sí, si acelera está el tercero, si acelera está el tercero, ahí está Pipa, 3 a 0, y aceleró nomás, muy bien la Messi, para esperar la llegada de Pipa Higuaín, que tocó de primera, que aprovechó a Augusto, qué bueno, frente a Bradley, toca la pelota para Leo, vuelve y lo tiene a Vanega, y allá, ya pasó, cerquita del cuarto, Vanega, ahí está Vanega Augusto, fuera de juego de Augusto Fernández, tiro libre, al tiro libre para Estados Unidos, Vanega a conducción, en cada uno de los sectores del campo de juego, y tomando siempre buenas determinaciones, en esta por, un paso se... viene sacando Mascherano, la pelota hacia la Messi, ay, 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 ¿dónde anda? Uy, 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 qué golpe, qué minutos insólitos extraños, el brazo, ay, dios, la verdad, no nos quedamos con la imagen, porque pasa por encima, y se la gana Leo, atención que Argentina, va con Messi, de largo al piso, Brox, tiró el guadañazo, y quedó tendido, pasó Mascherano, va Leo, toca para Mascher, largo el pase, quiso tapar a Pipa, va para Leo, pasó Biglia, aquí está Leo, va Biglia, corner, de una costa a la otra, del arco de Chiquito, el corner derecho, para el seleccionado de Martino, la Mela fue al lugar de la Bessie, ¿no? Sí, a la izquierda, Otamendi, que a la pelota, el pase a la derecha, Vallet, Leimpunicic, sacó Otamendi, sacó Otamendi, a saulirla rápido, vamos, ahí va la pelota para la Mela, contra habilitado, recontra habilitado, aquí está la Mela, desenfunda la Mela, entre el centro y tiro al arco, puede pasar, sale, sale, suelta para Susío, al centro, la cubre, la observa, la mira, en septiembre las eliminatorias, y aquí ahora Leo para Pipa, vaya Pipa y sale Gussan, la pelota de Gussan, se equivocaba, y roba ahora la cornisa, Estados Unidos, el rebote, pegale Gabi, pegale, ahí está marcado, lo pudo envolvar, marcá, siempre se va a llevar, todos los, ahí va Iguaini, la pelota es para Leo, allá va Messi, recontra habilitado, atención, ahí está Leo, ahí está Leo, Messi, Gussan abajo, Gussan, 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 corner, ahí tiro de esquina, llegaba Iguaini, estaba la Mela, ahí con, bueno, ahí está el centro, atención, se pasaron todos los, llegas a Funes Mori, Black Bay, partido así relajado, Messi, vamos Leo, dale Leo, dale Leo, Leo, que bueno Pipa, gritalo, gritalo, bolazo, bolazo, gol, Pipa, Pipa, gol, gol, argentino, 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 fue Leo, llegó Messi, así lo, así lo, le dijo a Pipa, y entonces, por Iguaini, Argentina, le gana, partido, va a ganar Argentina, dos de Pipa, uno de la Messi, un golazo de Leo, de tiro, libre, sí, sí, gritalo, gritalo con nosotros, festejalo con nosotros, ganó, ganó. y, 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 Gracias por ver el video.